Hoy no pienso comprar palomitas de mar Que te estoy diciendo que me la suda el metro, los cines y la gran vía Que ni los parques y que se pueda aparcar bien y lo de la calidad del aire Que eso es mi invento, que se han sacado horas No te metas con mi gente, mi hermano ¿Cómo que tu gente? Flipao Si hay cecedilla Tú cambia el término, reloj biológico Por bomba, pones a Bruce Willis y tienes... Una aventura Bueno, es oficial El reggaetón te deja gilipollas Va